Bueno, para pintar con las Distress Ink uso este papel de Canson de 200 gramos También voy a usar esta tinta que es para acuarelas y va súper bien Y bueno, las protagonistas son las Distress Ink Bueno, yo ya tengo estampado un sellito Bueno, para colorear voy a usar estos pinceles y este otro Bueno, para pintar la piel uso este tono que es el TIDI y luego el Pintas Foto Os dejaré en pantalla el nombre Y en la placa esta de Metragilato pues pongo un poquito de cada pintura Se puede usar los pinceles que queramos Lo que pasa que yo le he cogido el tranquillo a estos normales Y para pintar así con las Distress me gusta más Bueno, empezamos primero con el color más claro Yo he usado este porque es el color que suelo usar de normal para la cara o para el cuerpo Pero se puede usar otros colores porque de Distress Ink hay bastantes tonos claritos Y luego pues un oscuro para hacerle la sombra Bueno, pues es ir cogiendo un poquito de tinta Ir poniéndolo Si vemos que al difuminarlo bien con el pincel Nos cuesta un poquito pues o añadimos un poquito de tinta O un poquito de agua para seguir difuminándolo Y pintar lo que es todo el rostro de la cara de la muñeca Comentaros que no soy ninguna experta Es todo práctica ir probando un poco por aquí, un poco por allá Hasta que le vas cogiendo un poco el tranquillo Seguramente cometa errores, no te digo que no Pero bueno, esto es practicar Yo os quería enseñar como yo lo hago Y así la que esté interesada en hacerlo pues a ver si se anima y lo hace Para que veáis que con las Distress Ink no solamente sirven pues para hacer fondos ni nada También las podemos usar para colorear Yo como las tenía más paradas que paqué en el taller He decidido pues eso en hacer vídeos o mini vídeos Y sin poner cámara rápida para que veáis un poquito el paso a paso De cuando coloreamos con este material ¡Gracias! 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 Bueno, mientras que se va secando lo que es el cuello y la cara Voy pintando un poquito lo que son las piernas Y ahora comienzo a dar con el color oscuro por las zonas donde veo Como el roce del pelo, prenda de la ropa En este caso yo pongo por lo que es la parte de arriba de la frente Los laterales de la cara hasta llegar un poquito más abajo del pómulo Y bueno, con un poquito de agua sin pasarme voy difuminando Si veo que por alguna zona queda algo más claro y la verdad es que no me gusta Pues puedo añadirle un poquito de tinta oscura Pero si quiero algo más claro pues difuminándolo con algo de agua sin sobrepasarme Creo que me he explicado bien De todas formas si tenéis alguna pregunta decírmelo Si os gustan estos vídeos decírmelo también para seguir haciendo algunos más Tengo pensado entre una y dos veces dependiendo del tiempo que tenga por la nena En subiros algún vídeo de este tipo Colorear con las de estrés y luego formar o una tarjeta o un tag o otra cosa Ya me vais diciendo en comentarios, ¿vale? Bueno, os dejo con el vídeo ¡Suscríbete al canal! Bueno, con esta tinta en color rosa Que no llega a ser ni muy oscuro ni muy claro Le doy un poquito en los pómulos Y con ayuda de la tinta primera que he usado Para la piel clarita Para que no queden manchurrones en la cara Pues lo voy difuminando Bueno, para el pelo empiezo a usar primero el Balnut Que es una tinta bastante oscura en color marrón Y después también pues aunque lo voy difuminando un poco Pues le voy dando esa tonalidad a marrón un poquito más claro Y para ello uso el Vintage Photo ¡Gracias! 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 Bueno, para el calcado uso estas dos tintas Un tono gris y un tono verde clarito ya que no quiero unos zapatos en color verde esmeralda quiero una tonalidad que quede entre verde y gris entonces lo que quiero es más bien no llega a ser negro ni tampoco grisáceo entonces esos dos tonos juntos entonces lo único que voy haciendo es poniendo un poquito de gris un poquito de verde aclarándolo un poco con agua hasta que consigo el color que quiero y 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 bueno uso esta tinta en color rojo y estaba en color rosa para lo que es el lazo y 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 os está gustando lo que habéis visto hasta ahora bueno pues este es el principio de una serie que quiero yo subir a mi canal que es pintemos sellos con distressing vale yo sí que os comento que yo no soy ninguna experta ni en hacer tarjetas ni en pintar con acuarela ni en pintar con alcohol nada lo que pasa que a mí me gusta mucho colorear desde hace muchos años de y 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 que ser por la mañana y así a lo mejor podríamos ver y resolver dudas entre unas y otras vale si os interesa en que hagamos algún directo por la mañana pues me lo dejáis en comentario y yo miraría a ver cómo se hace eso de los directos porque la verdad que no había hecho nunca ninguno y luego también quería comentaros que me haría muchísima ilusión y muy feliz por lo agradecería mucho si compartieseis mis vídeos vale bueno si tenéis tintas de distrés rotuladores de distrés por ejemplo como en mi caso hay que sacarlos hay que sacarlos hay que darles otro uso no el uso de tenerlo en el cajón llenos de polvo no solamente sirven para entintar también ni para hacer fondos también los podemos usar para pintar estos preciosos sellos bueno aquí en las flores aparte de echarle spray de distrés que también se pueden hacer con las tintas de entintar lo que pasa que yo tengo tantos productos de la marca distrés que hace tiempo atrás me volví loca comprando todo lo que veía de distrés porque yo lo tenía que tener y lo tengo súper parado entonces he decidido que a partir de ahora aparte de subir vídeos de compra ya no compro tan alocadamente porque no se trata de acumular acumular por si viene una guerra o si no vuelven a confinar entonces pues a ver yo en mi caso tengo que usar muchísimas cosas que tengo paradas que no son burruños porque por ejemplo yo sé que les doy uso pero no a lo mejor el que tengo que darle entonces bueno a mí me encanta colorear que es lo que voy y lo tengo muy parado a raíz de que estoy colaborando con unas cuantas de tiendas etcétera entonces pues bueno he decidido hacer esta serie y me gustaría que me acompañaréis bueno esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego